Tu pareja Hola Hola Ayer dejé mi celular en tu casa, ¿lo tienes? Sí ¿Me lo puedes devolver? Te llamo una tal Susana Ah, sí, es que... Te dije a la tal perra barata de Susana que te deje de llamar que eres mi hombre Y si te volví a llamar se las iba a tener que ver conmigo Toma tu porquería Pero... Susana es mi mamá Nunca pierdas tu celular de vista Aparte, los celulares nos han hecho mucho daño Por ejemplo Antes, juntarse con los amigos era diferente Era para conversar, pasarlo bien Antes de los celulares era así Y ahora... Mientras más inteligentes se ponen los celulares Más idiotas nos ponemos nosotros Hmm Pero lo bueno es que aún hay personas que se dan cuenta de esto Y que luchan contra esto Esos amigos que quieren volver a los viejos buenos tiempos Me cansé de esto Parecemos idiotas pegados a estas máquinas Estas máquinas nos están controlando ¿Qué pasó con los días donde solíamos comunicarnos? ¿Solíamos hablar? ¿Solíamos disfrutar de la naturaleza? Estas máquinas están consumiendo nuestra vida Amigos, propongo que apaguemos nuestros celulares Volvamos a compartir, volvamos a sentir el calor humano No dejemos que estas malditas máquinas nos contro... Se te acabó la batería, ¿cierto? Eh... Si Somos unos esclavos Pasamos todo el día pegados a estas cositas Y no solo al celular A la tecnología en general Y si eres joven Tus padres probablemente odien eso Porque cuando ellos nacieron ni siquiera había televisión Así que lo que ellos quieren es que te alejes un poco de la tecnología ¿Qué pasa?